Así es, en estudios televidentes de HCH aquí en la colonia Los Castaños, dos ambulancias del servicio de urgencias del 9-11 trasladan a dos pacientes, aparentemente están sumamente intoxicados. Aquí podemos observar en este momento, uno ya está en el interior de una de las ambulancias, el otro pues en este momento paramédicos hacen las diligencias correspondientes para trasladarlos a un centro asistencial. Estos dos caballeros que en este momento son asistidos, están sumamente, están intoxicados. ¿Cuáles son los nombres de ellos? ¿Cuáles son los nombres de ellos? No, yo vi aquí pero no sé. ¿A dónde viven ellos? No, aquí pero en este sector pero no sé. ¿Por aquí pasa? Son por aquí, siempre por la calle. ¿Son parientes ellos? No sé, eran parientes. ¿Usted los conoce? No, yo los he visto ahí pero no. Para nada. ¿Tomaron algo, alguna...? A ver, se han tomado algo, que intoxicaron ahí. Sí. Van bastante mal, ¿verdad? Bastante mal van ahí. En este momento vamos a hablar con uno de los paramédicos. ¿Cuál es el estado de ellos que van? ¿Con el compañero ahí? Pues no sabemos, están intoxicados pero no sabemos por qué están intoxicados. ¿Van recuperables todavía? Estables. ¿Están estable? Sí. Bueno, eso es lo que podemos informar compañeros en los estudios. Dos ciudadanos en este momento están siendo conducidos a un centro asistencial. Se intoxicaron, no dicen qué tipo de bebida fue la que ingirieron ellos, qué fue lo que tomaron. Solamente nos dicen, este lo llevan ya con suero. Lo vemos bastante, pues, su color de piel bastante, pues, va casi blanco. ¿Ah? Está un poco... Bueno, ¿hacia dónde los llevan, oficia? El Catarino Rivas. Van rumbo al hospital Mario Catarino Rivas, estos dos ciudadanos. ¿Cuál es la condición de ellos? ¿Cuál es la condición de ellos? Ah, están críticos, hermano, totalmente críticos. ¿Están drogados y borrachos y, uff, no, no, no se sabe qué tomaron, nada de eso y está más ganado. ¿La condición de ellos es crítica? Es crítica, totalmente, sí. ¿A ver, los nombres de ellos los tienen? Sí, uno se llama Juan y el otro se llama Marcos. ¿Juan? Solo por eso. ¿Juan y Marcos? Y Marcos. ¿De qué del sector, verdad? Son de La Celaya, dicen, no son de Cádiz de La Celaya. Ah, ¿de la Celaya? Ajá, que es correcto, sí. Bueno, cero que podemos informar de Juan y... Van para el hospital Mario Catarino Rivas, Juan y Marcos, nos dice un paramédico del servicio de urgencia 911, y que el estado de ellos es crítico, de acuerdo al dato que nos ha dado, pues, van intoxicados, no se sabe con qué tipo de bebida, qué sustancia fue la que ellos se infirieron, en este momento ingirieron, pero van llevados al centro, al Mario Hospital, al hospital Mario Catarino Rivas, con Víctor Alexander Carranza, aquí desde el sector de Los Castaños. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Bueno, estas dos personas, tal como ha dicho Ernesto Alonso Rojas, intoxicadas. No sabemos...